Arranco Dímelo papi, que haces tu llamándome a mi Si ayer te vieron enredado con una dormida Ya tengo un tigre que me hace que apareciera Y que eres, de ti ya me olvidé Ya me olvidé ¿Y qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a proverarlo Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Yo sé que te llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan B, esa chuchi maldi Yo tengo un suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no está pa' ti Me puse rica y a ti no te gusta Estoy como el cangrita Lo que pasó, pasó Fuerte encontrando A una como yo Me jodiste un verano, pero este no A ti, ¿qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a proverarlo Ponte las llantas y arranca pa'l carajo No me jodiste un verano No me jodiste un verano, pero lo que pude me lo pude de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infierno El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que te llena de odio Por eso es que tú te vas con otra Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca, él que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tosica celosa Así, ¿qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a proverarlo Ponte las llantas y arranca pa'l carajo Arranca Lo ves Lo ves Así Este ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención Oh, 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 oh Tapa, endulzame el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que está bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me entiendo en la calle buscando Con que llenar este vacío Que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de guasalada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría Estás más fría El mes de enero Me da calor Pero tú siempre lleno Oh, 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 oh Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Lo que quiero lo tengo Sin perdón y sin permiso Bebé, tú ten cuidado No sé si tú estás listo Es que tengo el talento De hacer que lo que me imaginas se ve Yeah Yo de diez soy un cien Lo haré demasiado bien Pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya Solo esta noche eres mía Tú me quieres ver de nubes Y a ti debajo mi ombligo Solo esta noche soy Me trae enamorado Sin saber su nombre ¿Cuál será la magia Que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro De pronto responde? Decirle la verdad No me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo Ya no se esperan Abre la puerta Estoy afuera Porque sé que adentro Es donde tú me quisieras Donde tú me quisieras Todo y todo mi amor Se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado De la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba Aquí abajo Ahí va a llover Ahí va a llover Si hay llueve aquí no hay campa Ese colito me tira una trampa Y yo te meto seca en la garganta Date un mezcalito De eso mami que te encanta No te va a llover Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.